Darío, qué gusto, volvemos a retomar el contacto desde acá. Bueno, cambia la información y ya se ha podido conocer que finalmente el cuerpo de Fernando Villavicencio ha sido entregado a los familiares y quiero darle la invitación, precisamente nos encontramos con el abogado. Doctor, qué gusto poder conversar, bienvenido a DINUX, para nosotros es importante conocer un poco más de detalles, usted está en contacto con la familia, qué es lo que ha sucedido y ya han podido sacar el cuerpo de Fernando Villavicencio. Bienvenido. Sí, muchas gracias, señorita periodista. Efectivamente, ante el clamor, ante el ruego a las autoridades, ante la súplica de darle cristiana secultura a un luchador, a un hombre de honor, a un hombre valiente, realmente que se encontraba botado ahí en la morgue, realmente han accedido ahora a entregar el cuerpo. Ya este momento ya ha sido entregado el cuerpo a la familia de Fernando Villavicencio para darle cristiana sepultura. ¿Cómo va a ser la velación? ¿Esto estará abierto al público? Sabemos que muchas personas van a querer acompañar en este último adiós a Fernando Villavicencio. Sí, mire, por el momento está reservado, me han convocado la familia y me estoy trasladando este ratito con ellos para reunir, para ver cómo va a ser el mecanismo, porque yo también creo que el pueblo ecuatoriano a su líder, a su representante, a quien ha luchado tanto tiempo por nuestro pueblo ecuatoriano, merece darle un último adiós. Doctor, hay muchas dudas en cuanto a la salida de Fernando Villavicencio el día de ayer, quizás incluso se habla de la poca, efectivos policiales que se encontraban alrededor, ¿qué dudas le generan atrás de esto, del poco quizás apoyo en su momento mientras se da la salida y en este hecho tan inexplicable que se da en segundos la pérdida de la vida? Sí, efectivamente, ya lo ha dicho en forma muy inteligente la prensa, los compañeros, nos dejan muchísimas dudas la falta de total protección con una persona que tenía el 97 por ciento de riesgo de perder su vida. Ustedes han visto inclusive el vehículo, esa camioneta destartalada en la que le subieron ni siquiera tenía, era antibalas, en fin, y lo ponen ahí solito, usted no ve ningún otro tipo de protección, ni guardias, ni vigilancia. Entonces, realmente son actos, son hechos que dejan mucho que desear a la familia y a todo el pueblo ecuatoriano, porque no se brindó una seguridad adecuada ante una persona con tan alto riesgo de perder su vida. ¿Qué pasó con la camioneta blindada que tenía que llegar? Bueno, mire, como tenía, usted sabe que la campaña de Fernando Villavicencio era sumamente escasa de recursos, simplemente era el cariño, el afecto, el amor de su pueblo para con él, la compenetración de los ideales y la esperanza de un cambio en mejores días. Eso es lo que pasó y realmente se estaba trasladando la camioneta de Guayaquil a Quito, por eso no contaba ese momento con el carro blindado que él siempre recorría. Pero eso debió prever la policía, debía hacer un estudio, debió redoblar la vigilancia, sino simplemente lo sacan y prácticamente cometen tan terrible y nefasto este asesinato. ¿Cuántos efectivos policiales se conocía que lo acompañaban a Fernando Villavicencio? Bueno, era un número del GUI, del GOE, pero sumamente limitado. Y a partir de aquí, ¿cuáles serán las acciones que puede tomar la familia en cuanto a los hechos, a la investigación y alguna demanda, tal vez más adelante? Sí, mire, estamos analizando, yo soy muy respetuoso, simplemente cumplo y sigo los lineamientos y las disposiciones que en conjunto tome la familia de Fernando Villavicencio. ¿Cuál es el mensaje que se le puede entregar a las autoridades, sobre todo a la fiscalía? Bueno, mire, hemos estado, hemos padecido, hemos suplicado que nos entreguen el cuerpo de Fernando para darle cristiana sepultura. Ahora, le hemos implorado, les hemos dicho, vea, por favor, tengan un poquito de humanismo contra un héroe de la patria. Bueno, si puedes preguntarle al abogado por el sicario asesinado que murió. Y por fin, ahora, después de haber estado suplicando hasta las cinco de la mañana en la fiscalía, recién ahora hay algo de humanismo y nos proceden a entregar el cuerpo de Fernando a la familia. Doctor, ¿ha sabido algo del sospechoso que murió el día de ayer en la unidad de Fragrancia? Mire, eso también sorprende a la familia y a toda la sociedad que se encontraba herido. ¿Por qué no se lo llevó directamente a una casa asistencial de salud para recuperar su vida, sino se lo lleva absurdamente a la fiscalía en donde efectivamente, porque se encontraba herido, fallece? Pero esto se puede confirmar, ¿no fue en la unidad de Fragrancia donde lo asesinan, sino que ya estaba herido y fallece ya? Bueno, no podemos confirmar esa información, no podemos porque todavía no tenemos un reporte exacto de eso. Le agradecemos nuevamente por el tiempo. Siempre a la orden. Muchas gracias. Perfecto. Compañera, bueno, Daria, ahí estábamos con el abogado también, parte del cuerpo de abogados que tiene la familia de Fernando Villavicencio. Dentro de lo que nos da un poco también ya alineamientos de lo que puede llegar a suceder, hay muchas dudas, hay más dudas que respuestas todavía dentro de lo que va siendo este caso. El cuerpo de Fernando Villavicencio está siendo ya entregado a los familiares en medicina legal. Sabemos que ya hay bastantes personas que se han dado cita, también simpatizantes, sobre todo de quién era el candidato, y se encuentran ya también a la expectativa y esperando lo que será la salida del cuerpo de Fernando Villavicencio. También hay que decirlo que ya se confirmó. Sí, te escucho. ¿Qué se confirmó? Sí, nada más confirmar que obviamente donde serán velados los restos mortales de Fernando Villavicencio, en el río Coca y Avenida Loyal Faro, esto es en el norte de la capital, para quienes nos están viendo en Ecuador, en el Memorial International SA Necrópolis, para quienes también puedan acercarse y obviamente estará también acercándose los medios de comunicación hacia esta zona, donde estarán velándose los restos mortales y estará también la familia, los allegados, simpatizantes, pero sobre todo también la gente que quiere ir a acompañar en este último adiós. Seguramente habrá mucha gente allí. Excelente testimonio que conseguiste, Manuela, con el abogado de la familia, porque se suspendió la conferencia de prensa que iba a dar la familia, termina hablando el abogado. Queda claro, Manuela, a ver si coincidís conmigo, que están planteando desde el entorno de la familia muchas dudas, por no decir cuestionamientos, sobre el trabajo de la policía. Primero, sobre por qué sale por la puerta delantera y no por la puerta trasera, por qué había tan pocos efectivos custodiándolo, por qué no se usa un vehículo blindado. Y después, respecto de esta muerte extraña de alguien que no murió, este supuesto sicario que no muere en el lugar, sino que muere trasladado por la policía, pero no lo llevan a un hospital, sino que la llevan a una dependencia. Y esas son las dudas, cada vez, a medida que van avanzando las horas, se van generando más dudas, hay menos respuestas. Y ya lo decía, muy pocos efectivos policiales, apenas uno o dos acompañantes del GIRE, y de ahí el resto, obviamente, policía y AMT, que en ese momento estaba, pero porque tenía que dirigir el tránsito en ese sector donde se encontraba, donde estaba realizando el mitin político, las dudas siguen creciendo. Lo mismo en cuanto al sospechoso, lo primero que se conocía dentro de información o de lo que ya circulaba con esta fotografía, y es que era que habían o lo habían asesinado dentro de la unidad de flagrancia. Luego sale la Fiscalía General a través de la red social Twitter, de su página oficial, también a darlo a conocer de que no fue así, de que ya había llegado herido, producto del enfrentamiento y había perdido la vida cuando ya llega hacia este lugar, hacia la unidad de flagrancia. Siguen siendo, generándose más dudas, no recibió atención médica, no se sabe si murió en el trayecto, si falleció este sospechoso ya allá, por qué no habían más personas. Incluso de los sospechosos que habían sido detenidos durante los allanamientos, cuando llegan en horas de la madrugada, no había quien inicie las acciones, el trámite, el papeleo, por decirlo de una manera, porque no había tampoco fiscales en la unidad de flagrancia y también por obvias razones se han detenido todo el trabajo que se estaba realizando allá para evitar que las personas se acerquen a este sitio, que ya se encuentra acordonado por parte de la Policía Nacional y también sabemos que estarán llegando fuerzas militares para poder estar dentro y resguardar este lugar. ¿Dónde se encontraban? Por lo menos todavía se encuentran los sospechosos que fueron detenidos por la Policía Nacional durante los allanamientos. Bueno, muchísimas dudas que deberán ser respondidas por la Policía, por la Fiscalía, pero sobre todo me parece el trabajo de la Policía en la mira en este caso. Gran trabajo desde allí, Manuela. Te seguiremos viendo por la pantalla de DNews a lo largo de todo el día. Muchísimas gracias, Darío. Y estaremos atentos a cualquier información desde otro punto de la capital para llevarles las repercusiones que va dejando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.